Yo soy el director de ventas y mercadeo de Enferrados Televisión ¿Por qué me gusta Ana Gabriel? A Ana Gabriel desde chiquito siempre me lo han inculcado en la casa Ella ha sido como la compañera de mi mamá, la compañera de los de mi casa cuando están en un despecho Las canciones de Ana Gabriel todas son como que le llegan a uno el corazón todas lo mueven, todas le dan tres vueltas a uno Entonces yo siempre he querido estar como en la realización del evento de Ana Gabriel un evento grande y ahora estoy como en esas Entonces no veo la hora de que sea ya 18 de septiembre para verla en concierto cantando todos sus éxitos y viéndola pues allá haciendo ese gran show que ella hace